Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de la escapada cultura ciclista. Podcast sobre ciclismo que hacemos desde las Islas Canarias y con el que queremos transmitir la pasión que sentimos desde estas latitudes por todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta. Le seguimos acompañando los micrófonos Ventura Mendoza y Adai Palmero. Hola Ventu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Adai, pues nada, por aquí de nuevo y yo creo que hoy sí ya a cerrar el círculo. Bueno, o abrir el del próximo año. O abrir el del próximo año, exacto. Claro, claro. Sí, 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 pues bueno ya quien nos esté viendo por YouTube pues tendrá la imagen de Carlos ahí en pequeñito y bueno en el título del episodio pues saldrá que vamos a hablar de nuevo con Carlos Mazón y en realidad yo creo que no lo teníamos planificado pero este cabrón ha metido tantas novedades de este año. Había que llamar para que nos explicara. Sí, nos vimos obligados a volver a llamarlo y a que nos cuente, que nos cuente todas las novedades que ha metido, que hay bastante, ya las iremos desgranando poquito a poco pero... Hay que decir que es la época también en la que todas las pruebas ultradistancia básicamente abren inscripciones. Sí, sí. Noviembre, todo el mundo ha abierto inscripciones. Exacto. No solo las de Carlos con Tras Ibérica, Basajao, Traspirines y los campamentos de mujeres. También Gran Guanche, incluso tiene dos de Gran Guanche completas. Exacto. Cromo Joe, vamos, todo el mundo. Sí, las de Caníbal, no sé si... Básicamente, prácticamente todas. Ah, Badland también abrió. Badland, cierto. Todo el mundo. Es la fecha. Ahora le preguntamos a Carlos porque esta fecha supongo que es para planificar con tiempo. Sí, con tiempo me imagino y ya pues bueno, quien tenga planeado hacerse alguna pues cogerá el calendario y fuera. Ahora ya que lo dices, yo creo que este año me voy a montar un calendario y para tenerlas todas ahí capiscadas. Nada, bien, bien. Quien nos esté viendo en vídeo... La naturalidad. Totalmente. Como sabe Ventura tiene bastantes gatos que suelen aparecer por aquí y es alérgico a los gatos. Exacto. Que ese era el dato que nunca había dicho. Pues sí, tengo tres gatos en casa y soy alérgico a los gatos y de vez en cuando pues me pasa esto, que me viene la alergia como hoy, así que si me ven estornudar y un ojo medio rojo llorando pues nada, es culpa de Vader que pasa por aquí y hoy tenemos además a Tango también por ahí cerca, así que igual... Los iremos viendo. Nada, nos adentramos, saludamos a Carlos Mazón, como decíamos, Carlos Garzón es fundador, organizador de Transiberica Club, que organizan diferentes pruebas, las que comentamos, Transiberica, Transpirines, Basajau, los campamentos de mujeres y si alguna cosita más. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal esa primera semanita de apertura de inscripciones? ¿Bien? Sí, muy bien. Mejor que el año pasado, con más inscritos, con más gente preguntando. Bueno, gente preguntando teníamos ya desde bastantes meses, la gente estaba con ganas y también es otro motivo, ¿no? Que decíais, ¿por qué noviembre? Es que ya desde que acabó, o antes de acabar Basajau, ya estaba la gente preguntando, ¿y cuándo me puedo apuntar? Y yo, ¿eh? Esperar un poco a que recojamos. Pero sí, sí, muy bien. Él tenía bastante, nos dijiste antes que ya había bastante repartido o se ha centrado en algunas, ¿son más o menos? Sí. Bueno, la lotería de Navidad, sí, bastante repartido. Al final, Basajau es la que más se lleva. Pero sí, Transpirines y Transibérica, sobre todo, ha crecido más que el año pasado. Transibérica ya tenemos 63 inscritos. Bueno, no la actuación desde ayer, así que creo que había uno o dos más. Pero sí, sí, mucha gente. Y yo creo que o ha gustado, o el año pasado también fue raro, porque coincidía con Paris-Brest y igual, no sé, una opción tan al sur, igual le he hecho para atrás a la mina a muchos extranjeros. Y no sé, este año parece que ha gustado, por lo menos ha causado impacto y mucho rebuto. Preguntando a ver qué es esto. Así que yo creo que es positivo. Nos contarás y hablaremos. Sí, la dejamos para la última, que yo creo que es un poquito de la más que hay que hablar. Si te parece, empezamos hablando de los campamentos de mujeres. Se vuelven a organizar dos en diferentes fechas. El primero sería en los picos de Europa. Eso es, del 2 al 5 de mayo. Esta vez cogeremos tres días en vez de dos, porque el uno es festivo e intentar forzar o facilitar a la gente que venga de fuera el tener un poco más de margen. Y que no pueda, pues solamente el fin de semana. Pero en principio, llegar el jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo. O poder liberar o acabaría el sábado por la noche y la gente que tenga un poco más de libertad. Que si arrastramos hasta el domingo, luego se queda muy tarde y peor. Y este año será un poco diferente, porque la de picos no tendrá... No será ida y vuelta o un recorrido, sino será un base camp. Y a partir de ahí, hacer rutas. Será un modelo un poco diferente y bueno, ya anunciaremos más cuando se acerque la fecha. Hasta el 1 de febrero no se lanzará y bueno, queremos preparar ahí cosas... Estas serían las únicas que no están las inscripciones abiertas, digamos, ¿no? Eso es, hasta el 1 de febrero para darle un poco más de margen y no agobiar con tanto evento. Y para acabar de ultimar cosas, porque al final como es un poco más pequeño, es más fácil de gestionar. ¿El siguiente, el de La Rioja, sería la misma idea, de un campamento base y a partir de ahí, o esta sí sería una ruta? No, este sí que será en ruta. Volvemos a hacerlo de gravel o mountain bike, entre Vitoria y algún punto y volver. ¿El número de plazas para estos campamentos se mantiene el mismo número o aumentas? ¿Cómo va? Sí, limitado a 49, porque no creemos que venga más gente y si vienen 49 ya estará muy bien, así que... Bueno, te lo preguntaremos más adelante. Ya ha pasado un tiempo, si volvemos a hablar, te preguntaremos ya un poquito más por los campamentos de cuando hayan salido. A mí la idea del campamento base me gusta mucho porque da pie a más sociabilización. Porque a veces... Esa es un poco la idea. Sí, tienes más, yo qué sé, no sé cómo lo tienes pensado, pero para hacer eso, rollo social... He visto muchos por ahí que hacen charlas, que hacen, no sé, conciertos, cena, eventitos y tal. Y mola, mola. La idea esa, la verdad, que a mí me parece bastante atractiva. Luego el recorrido es bastante heavy, que al final tampoco... O sea, da un poco pie a todo y a ver cómo se puede encajar y gestionar todo. Pero la idea es esa, el poder hacer algo diferente. Rompe un poco el tema del bypacking y tal, pero bueno, es más... Royo performance o fin de semana es un poco diferente, pero a ver cómo funciona y... Y a ver, ya te digo que en enero, a mediados de enero, igual hay que hacer otra entrevista para hablar más del tema, porque también hará ruido el tema, es un poco diferente y... Yo creo que sería interesante. Entiendo que alquilarán un espacio, como han hecho otras veces, y lo tendrán reservado solo para ustedes. Eso es, sí. Es lo que estamos mirando, pero sí, en principio habrá un albergue o un hostal dedicado para nosotros, para sus tres días y... Ya está. Ok. Bueno, eso, pues te preguntaremos más adelante. Vamos un poco con Basajau. Yo, claro, creo que no lo habíamos hablado. Yo todos los vídeos que vi el año pasado de la gente en Basajau, de los stories en Instagram, era gente empujando la bici, Carlos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van esos tramos para este nuevo año? Ahí se mantiene gran parte del recorrido. Bueno, el recorrido cambia bastante, ¿eh? Porque, sí, el año pasado ya cambiamos igual 300 kilómetros. Este año vuelven a cambiarse yo creo que más. No lo sé cuánto tampoco. Pero sí, cambia bastante y yo creo que el tema de empujar habrá algo menos. Tampoco había tanto el año pasado. Lo único que sí que se ve más fácil, ¿no? El grabarles allí o el verles empujando la bici, pues es siempre atractivo de ver y fácil de grabar. Pero sí que, bueno, habrá algunos puntos que sí se mantengan. Pero el tramo final sí que es muy diferente. Ya desde Bárdenas se cogerá más al sur, se pisará un poco de Soria y las sierras de Mandal y todo bastante diferente. Entonces, pues a ver cómo funciona. En principio salen más kilómetros, unos 50 más o 40 más. Mismo desnivel, entonces en principio no lastrará mucho. Pero sí que hay más pistas. Entonces el tema de ser más rápido tampoco. Porque año pasado sí que había dos puertos grande de carretera, Peñaincada y La Raza. O La Raza y Peñaincada, porque están en ese orden. Y este año se hará por pista. Entonces eso lastrará un poco más. Yo creo que es atractivo, que es más chulo el recorrido. Más fotogénico y, bueno, el ir por pista siempre llama un poco más, ¿no? El poder rodar y estar un poco más aislado, más lejos de los coches. Aunque tampoco haya tráfico en La Raza ni en Peñaincada, pero bueno. Intentaremos que los bares estén disponibles porque este año ha sido un poco calados. Pueblos muy pequeños y se aturan enseguida. Entonces en el momento que pasan 20 o 30 ya ponen también el cartel de sold out porque se empiezan a quedar sin pan, se ponen nerviosos. Y es un poco drama. Pese avisarles, pero cuando tú les avisas no te creen o dicen, sí, claro, voy a comprar aquí comida para un regimiento y que luego vengan 20. Y es complicado, pero bueno. Yo creo que también ya vamos haciendo un poco de callo y que funcionará mejor. Eso también lo avisaremos mejor para que la gente se prepare porque vuelve a haber también un par de tramos de muchos kilómetros sin nada. Hemos intentado que no sean muy extremos, pero sí que igual tres tramos de 40 o 50 kilómetros que no hay nada. Entonces, bueno, pues no es mucho, pero depende cómo te caiga o si te pasas un pueblo porque vas muy sobrado, pues 90 kilómetros ya son bastantes horas. Pueden ser cinco o seis horas fáciles. O sea que novedades más hacia la parte final, digamos que Urbasa, salida, Irati, el bosque Irati más o menos se mantiene parecido. Vi bastante, creo que fue en un vídeo de Flecha, pudo ser, que la hizo de noche y la parte de navegación iban un poco ahí como perdidillos a ver cómo la han encontrado, aunque esa parte sigue siendo más o menos parecida. No, eso es una de las que se pierden y que me gustaría recuperar en algún otro formato. Entonces, es alguna de las cosas que quiero intentar buscar otro tramo parecido porque mola mucho el ir con un GPS y no encontrar el camino. Eso a mí me parece que es muy fino, pero este año no se pasa por ahí. Entonces, bueno, pues si este año funciona bien, pues me lo pensaré para el año que viene y si no, ahora sí que hemos estado mirando y pues hay bastantes alternativas que permiten bastantes cambios y cosas. El terreno da bastante juego. Entonces, bueno, pues este año si lo hacemos de una forma, para el año que viene hay posibilidades de hacer remix de las pistas que ya conocemos. Y bueno, en Irati también queda pendiente porque hay opciones de poder cambiar cosas y queda un poco pendiente de acabar de cerrar ahí el recorrido. Pero bueno, ya será en mayo, en abril o mayo cuando volvamos por ahí porque ahora hace bastante frío y bueno, puede ser diferente las pistas y cómo es de todo. Pero sí que Irati igual sí que se puede extender un poquito más y cambiar también por ahí el recorrido sin que se vaya mucho de madre. ¿Las fechas para Basajón eran finales de junio? Eso es, finales de julio. ¿Julio? Vale. Julio, sí. Junio es Transpirin. Ah, vale, perdón. Sí, Junio es Transpirin. Sí que es Transpirin y Basajón transibérica. Yo quería dar datos curiosos solo para quien no conozca la zona, que se vean una película vasca que se llama Irati, que es de género fantasía y bueno, si les mola la historia del País Vasco, ese folclore que tienen, en esa bestiario, yo qué sé, Basajón, la numia, la diosa Mari, pues hablan de todo ello en la peli y está grabada ahí en los bosques de Irati y tal. ¿La puedes poner la noche antes, Carlos? Si no la has visto, te la recomiendo. Si no la has visto, yo creo que no nos me suena. Pues es brutal, es brutal. Si te gusta el género de... Aquel arre que es parecido. Aquel arre también está chula. Exacto. El director de Irati tiene también... Dios, lo diré. Una de... Bueno, da igual. La de Irati es la que hay que ver, que además mola mucho. A mí me encanta el folclore del norte y todo ese rollo pagano que tienen con... A ver, Irati, tiene un 6.1 en Film Affinity. Sí, sí. Fue premio del público en Sitges, o sea, Pablo Urquijo. Pablo Urquijo es el director y la otra peli es Errementari. Ok. Errementari, eso, exacto. Gracias a Day por salvarme. No, era simplemente... Dato cultural por aquí, que también de vez en cuando mola. Estoy viendo a ver si están en alguna plataforma, pero en principio no... Están las dos en... En vídeo, ¿no? En Amazon, sí. Ah, vale. Errementari está en Netflix, creo. Y Irati creo que está en Amazon. Vale, vale. Si no me equivoco. Así que... La veremos, pues puedes hacer proyección. Se puede proyectar la peli y luego el vídeo de la edición anterior. Salida y llegada siguen siendo los mismos puntos. Sí, Vitoria. Eso... Mantenemos. Eso no cambia. Vale, vale. Sí, me gustaría Pamplona, pero de momento la logística es más complicada. Me gustaría hacer Pamplona para cambiar y, bueno, el siguiente año, si no. Ok. ¿Se sigue manteniendo la recomendación de que se pueda hacer tanto un bici de montaña como un bici de gravel? ¿O con estos cambios se puede preferir más una que otra? No, yo creo que sí. Sigue siendo 50-50. Al final, las pistas, salvo algún tramo, están bastante bien y ahora hay menos carretera. Creo que el porcentaje de pista ahora es cerca del 70%. Aumenta un poco. Pero se ha quitado el tema tan técnico. Había algún tramillo ahí que era un mountain bike que ahora es pista. Sí es verdad que 4 o 5 kilómetros están bastante rotos. Pero bueno, una gravel con mucho desarrollo. También es algo que siempre la gente se olvida. Que 15.000 metros no salen de ningún lado. Hay que subirlos y la gente va con relaciones de cambio 1-1 o cosas así. Que cargado no es imposible, pero es complicado. Sí, sí. Entonces cuanto más desarrollo, mejor. Atrás un 46 mínimo y plato 38 o cosas así. Un 40-51. Cambios que sean potentes, ¿no? Sí, más cambios de montaña. Pero bueno, sí se va con un gravel. Pero con desarrollos buenos para poder subir fácil. Se ve mucho. Y cubierto lo mismo. Con una gravel, pero no 40 de cubierta porque al final se puede, pero sufres. En la mía no entra más. En la mía no entra 40. Y bueno, esos desarrollos que comentas. El de 650B. Ah, es verdad, es verdad. Esos desarrollos que comentas se usan mucho, sobre todo RAM, que es el que hizo más esa combinación de meter platos de gravel de 40 a 38 y meter atrás lo que meten es el eagle de montaña directamente y ahí le están metiendo piñones de 50 a 52. Yo en mi caso también voy corto porque mi relación es 38 delante y la piñonera más grande, bueno, tengo el Campano Loécar, lo más grande que te ofrece es un 44. Entonces 38-44 es a donde llego y es corto, es corto. Ya te digo yo que para estas cosas es corto. ¿Estás pensando venir o es para... No, no, por comentar, por comentar. No tiene definido ahí todavía su planificación. Sí, tengo que hablar con Javi. ¿Plato más pequeño no puedes montar o plato de 36 no te cabe? Ya tendría que ser un invento porque Campanolo no te lo ofrece. Entonces ya tendría que estar probando. Porque la araña es muy grande, claro, del Ecar. Sí, 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 entiendo. Pero bueno, es a ver, es mirarlo. Supongo que irán sacando más desarrollos Campanolo. Se irá dando un poco cuenta de que la gente necesita un poco más. A Dimarki le vale, que también lo lleva, pero no todos somos Dimarki. Bueno, 38-43 no está mal tampoco. No, 38-43, sí, bueno. Peor es el... para mí peor es el doble plato del RX, ¿eh? Que al final tienes un 31 de plato pequeño y un 36 de piñón grande, 34-36. Luego ya hacen inventos para poder meterle más. No, pero en RX no puedes forzar e inventar, eso es. Puedes forzar un 42, un 46 o cosas. Sí, pero ya estás inventando. Un 46 no sé si cabe en doble, pero de dos seguro. Pero ya estás ahí inventando un poco más. De hecho, en 105 se puede forzar, ¿eh? Con un cambio de atrás GRX se puede montar este 46, que no es recomendable, pero 42 sí que entra. Ok. Entonces llevas un doble plato de carretera normal y atrás te cae un 42 porque eso lo he hecho. No cambia muy fino, pero traga mucho desarrollo. De hecho, el Palowski lleva 52-36, 11-42. Un cambio ultra. Casi carretera. Explota la cabeza. Sí, claro, es cambio de carretera, pero un 42 detrás. Claro, tienes un 36-42 que te da más margen. Claro, que lo metes, al final el salto es enorme, pero entiendo que lo metes de forma muy limitada y mantienes el resto de desarrollo de carretera. Solamente ganas una corona más respecto a llevar el 36, que podía ser compatible. Entonces pierdes una velocidad, entre comillas, pero ganas un pillón más. Hombre, puedes bajarle un poco el plato para no exagerar tanto atrás y poner 52-34. Eso es. Yo tengo 52-34 en plato y luego piñonera normal atrás. Y, hombre, a lo mejor ahí no tienes que forzar a meter un 42, a lo mejor un 38, un 40, fuerzas, pero a lo mejor no es tanto. Una relación de estas para Transpirines vale un poco la pena, ¿no? Eso es. Para Transpirines iría bien, que aquí hay mucho que subir y hasta Igor Antón se quejó del desarrollo. Ya le dije antes de ir y no quiso cambiar. Y sí, que creo que llevaba un 32. No estoy seguro qué desarrollo llevaba, pero llevaba 36 adelante, seguro. Y atrás igual 28. ¡Buf! Iba fácil, iba fácil, pero no sé si 30 o… La bicicleta a cero ya. Claro, a lo que está acostumbrado. Bueno, si tiene el desarrollo que uso yo, ese es el… Sí, un desarrollo normal. El compact, el 36… No, el compact es 50-34, 52-36 fue como el semi-compact. Lo que pasa es que él mantuvo unos piñones, un 28 de piñón grande es lo que se llevaba… Un 78, que es lo que tengo yo. Eso es lo que tengo yo, lo que se llevaba hace… ¿Cuántos años? Sí, competición. Claro, efectivamente. Lo que se llevaba hace… sí, 6 años, por ahí, o 7. Cada vez tiende todo un poco a piñones más grandes, pero para una prueba de estas no lo hagan, no lo hagan, porque no se van a dejar la rodilla por el camino. Sí, sí, y él se la dejó también, ¿eh? No sufrió mucho de rodilla, pero sí que el gemelo le acabó doliendo al final y anda lesionado. Parece que no, pero… Claro, pasa factura. Porque arrastró ahí una tendinitis o una carga de gemelo, y como luego ha andado con casi el final del tour, la vuelta, con muchos kilómetros de coche y tal, de acelerar con el embrague, que andas con el pie siempre tenso, pues la ha derivado en que se haga un nudo enquistado y anda lesionado, que anda en bici, pero está recuperando todavía. Entre ellos, por no llevar un 32 de piñón atrás y dejarse de historias, pero… Claro, no lo veremos repetir entonces, transpire. No, no, no. Bueno, este año no, pero igual el siguiente no sé. Le gustó la experiencia y yo creo que alguna embarcada de esta sí que era. Ya lo habíamos comentado la última vez que hablábamos, porque ya un poco tú lo habías dicho, el mayor cambio de transpirenes es la dirección que se sale desde San Sebastián y se termina en Jansa, ¿no? ¿Verdad? En el pueblo donde se salía anteriormente. Sí. El final todavía tenemos que acabar de ver cómo se puede gestionar para hacerlo bien y que dé Jansa una acogida decente, porque es bastante más turístico que Donosti, pero bueno, en principio, si en Donosti se puede, en Jansa también se tendría que poder, así que esperemos que pueda ser en Jansa, en el puerto, en la playa, o nos dejen ahí instalar una meta, un rinconcito y podamos dar el final que se merece. Y sí, la diferencia más grande es el cambio de sentido, que parece que no cambia mucho, pero cambia bastante, que cuando lo ves, aparte del clima y de los puertos, que van a resultar nuevos casi todos, aunque sean los mismos, pero sí que la dureza y la forma cambian un poco y luego se recupera. Me ha permitido recuperar los puertos más conocidos o carreteras un poco más principales, que ya se habían pisado mucho en el otro sentido. El año pasado quizá, bueno, este año, quizá fue demasiado secundarias, porque veníamos de una edición que la gente se quejó un poco de que pasó por Andorra, que si cantó Bonaigua se hacían un poco pesados, y este año sí que fue demasiado secundario todo y a la gente le gustó, pero se hace un poco más lento, hasta los de cabeza iban más lento. Y este año 2024 será un poco diferente, ¿no? El poder repetir puertos famosos y un poco más generales sin tener que buscar tanta revuelta permite que se hagan más llevaderos. Y también eso, el jugar con alguna secundaria yo creo que será buena combinación. Hay unas cuantas encerronas, ya de salida se hace Artaburu, tiene casi 9 kilómetros al 10, así que eso va a hacer daño. Y luego eso, prácticamente el primer puerto, ¿no? Se quita Izpegui o Chondo, puertos que se solían hacer en otro sentido, por darle un poco más de facilidad al recorrido y porque también se sale de día. Este año es otro cambio importante. Ajá, ok. Pues el que puedan pasar eso, yo creo que hasta a Obis que llegará gente de día. Luego a partir de ahí, pues los de cabeza se comerán a Obis que... ¿Hasta Obis de día? Sí, como dices en kilómetro 240 o 250, yo creo que puede llegar bien. 297 lo tienes marcado. Ya, pero 297 será la cima. Ah, vale, la cima. Vale, vale. Sí, sí. 297 tengo marcado. Sí, sí. Tienes en el... Puede ser. 300 de día, bueno. Hay que andar, o sea, hay que andar y hay que subir puertos antes. Sí, pero no hay mucha subida, porque solamente está Artaburu y luego Isarbe. Bueno, sí. Isarbe y Soudet, sí. ¿Sales la salida sería primera hora de la mañana? O sea, ¿bastante temprano? A las 8 de la... No, no, a las 8. 8 de la mañana, bueno. Eso también mucha gente siempre dice, joder, por no salir a las 6 o a las 5. Sí, sí, se podía, pero también es una liada, porque no aprovechas el hotel, no puedes desayunar en casi ningún lado. En condiciones, sí. A las 5 de la mañana tendrías que estar ya casi saliendo del hotel para ir a... Claro, y es un poco liada, entonces tampoco que si fueses a acabar en dos días y dices no, si es que hago solo una noche, pues que no se puede hacer ningún tipo de numeración que la mayoría de la gente va a tardar cuatro días o más, entonces no tiene ningún sentido el hacer cálculos así raros porque no se gana nada. Como decían en Basajón también, y digo, si es que da igual, o sea, la gente va a tardar setenta y pico horas, que más da que... O sea, que salgas una hora antes no te quita nada, que dices, no, aprovechas dos horas más de luz. Y digo, bueno, pero es que tampoco... Si te aseguras es que llegas a las ocho de la tarde de X día, pero es que en tres días es imposible ir tan fino y digamos que la opción es casi infinita, ¿no? No aporta nada y yo creo que para ya una hora normal está bien para todos y sin más. Este año sí que es un cambio también, en Ibérica también se sale a las ocho. Este año las tres pruebas salimos a las ocho. Sí podemos hacer la acreditación tranquilos el día anterior sin que la gente mendigue por ahí, que es otro drama también cuando la gente está ya, claro, es que haces una acreditación de cuatro a seis y salía a las ocho y la gente ya desde las diez y media a once está ahí porque han echado del hotel y desde las doce y pico mientras tú montas por ahí poblando a la gente y claro, al final les obligas a estar un día puteados, que ni descansan bien ni andan en bici, entonces yo creo que mejor un poco también aprendido de la experiencia de Basahaun, ¿no? Que la gente pues es más civilizada y se va a sus hoteles, les obligas a una noche más de hotel y estar un día más, pero al final todo el mundo yo creo que llega con dos días de atención y lo más natural, ¿no? Llegar, dormir, hacer la acreditación tranquilamente, salir al día siguiente y todo más normal. No sé si va a ser la tónica en las pruebas, pero Gran Guanche también sale este año de día. Todos de día. Carretera ya salía a las seis, ¿no? A la mañana normalmente. Depende de la modalidad. Depende de la modalidad porque Gravel y... Pero Gravel y Montaña salían de noche. Gravel y Trail salían a las doce de la noche, pero este año se va a salir a las seis o a las ocho también porque han cambiado los horarios de los ferries también, entonces no tiene mucho sentido salir de noche porque no ibas a llegar al... O sea, el ferries creo que el primero que era a las seis o a las siete de la mañana, algo así. Ese creo que ya no está, entonces no llegaba. Fue un poquito... Hay varios cambios también en Gran Guanche que... Bueno, Tenerife cambia completamente porque no se puede pedalear por el monte. O sea, con lo cual hay muchos cambios también ahí. Pero uno de ellos era eso, sale de día. Ok, lo comentaremos. Yo viendo la edición por encima de Transpirines, me parece una edición muy bonita. Precisamente entiendo también por volver a poner todos esos puertos famosos, conocidos, digamos, los que vemos por la tele. Y me parece una edición bonita tanto para la gente que no lo ha hecho como para la gente que lo ha hecho. La gente que lo ha hecho por ese mismo motivo que tú dices de salir a la inversa. Al final, aunque ya hayas subido ese puerto, lo vas a subir por otra vertiente. Y bueno, estamos hablando de puertos como el Mariblen, como el Ovis, el Turmalen, el Aspen. Este año metes como novedad el AX3 Domaines, que también es un puerto muy conocido en el tour. Yo cuando lo vi dije, oye, pues tiene que estar bastante bonita la edición. No sé si un poco has sentido este feedback por parte de la gente que te haya podido escribir y demás. Sí, además la gente, algunos que decían que iban a repetir y ya con el cambio y tal, pues han cogido ganas y sobre todo pues gente que también estaba ya un poco cansada de este tipo de pruebas y o que ya decía, va, pues ya el último año y ya no les he obligado, pero joder, lo han visto otra vez atractivo y vuelven y dices, joder, pues mola, ¿no? El poder seguir siendo motivador o generar el reto. Yo creo que está bien. Este año además, eso, yo creo que está, a ver cómo sale como guaja, pero creo que está bien combinado las secundarias con los más generales. Se han hecho muchos puertos generales y hay pequeños tramos de secundaria que dan un poquito de juego. Por ejemplo, Paileres no se hace la subida típica, se sube por el helipuerto. Hay pequeños toques, ¿no? En el lurón, por ejemplo, se sube, pero se sube por una secundaria, no es la subida general. Hay pequeños detalles que yo creo que pueden aportar el dar ese puntito de dureza y de romper, ¿no? Con la monotonía de los puertos sube-baja, sube-baja porque da un poco de juego. Y luego también tiene un puntito que el final es muy diferente, ¿no? La salida siempre había sido prácticamente igual, los primeros 150 y eso ya se cambia, ¿no? Se pasa a España, los últimos ciento y pico kilómetros son diferentes y tiene un paso que también dejará huella a la gente. Por ahí comentas que tienes un paso de gravel. Es una subida. ¿Comentas por algún lado, te vi en la web que tenías un paso de gravel también por alguno de los sitios? Sí, el paso a España es un paso ilegal en su día. Está bloqueado por Francia para que no sea un paso. Entonces los últimos dos kilómetros de carretera son pista. De hecho hay dos bloques de piedra para que no pasen coches. Entonces es sí o sí ciclable. Digo que no se puede hacer en coche. La vuelta es bastante grande. Tienes que ir hasta la Junquera. El rodeo son igual 80 o más kilómetros. Yo creo que más. Pero en bici cuando lo hice me gustó y sobre todo porque, bueno, podía haber sido más directa, pero meto también un puerto previo que es de secundario y, joder, parece que la carretera tiene que acabar. O sea, cada curva parece que es la última. Dices, esto no puede ir mucho más lejos porque es una carretera muy estrecha, muy metida en el bosque, muy sombrío y, joder, está muy, muy aislada. Que dices, no sé, ya va avisando, ¿no? El puerto anterior también es bastante secundario, pero este es todavía más. Es una carretera muy, muy estrecha. Y, joder, parece que no acaba nunca, que tiene que estar de paso y no se hace muy largo. Dos últimos son de tierra. Pero ya te digo, sorprende, aún sabiéndolo, porque mezcla un poco de todo, ¿no? De ir muy, muy perdido. Los primeros siete, ocho kilómetros son siete, ocho, no tiene dureza. Luego hay un tramo de sube-bajas de igual cinco, seis kilómetros. Luego sales a una que es un poco más general y, de repente, te metes por una Andurreal que es el acceso a España. Es el que, ya te digo, que da también un poco de juego con la navegación, porque hay varias carreteras y accesos a chalés que hay por allí y tal. Y parece que ninguna carretera es la buena porque hay un par de herraduras y con el desnivel y, bueno, el GPS triangula muy mal por allí. Y andas todo el rato fuera de pista. Te pones nervioso, ¿no? Yo cuando lo hice la primera vez, joder, digo, si tan mal no puedo ir, si tiene que estar aquí. Y, joder, como la sensación de ir fuera de track todo el rato. Y, bueno, a mí me pareció que es un punto especial. Se repite en Transibérica también. O sea, se va a pasar por ahí también en paso obligado. Bueno, sea solo la cima, pero, bueno, sea el acceso más simple. No con tanta... No ir a buscarlo tanto, pero, bueno, aún siendo directo el paso también creo que dará juego. Y, bueno, quien no quiera esos dos kilómetros de tierra, pues puede hacer una vuelta muy larga. De hecho, no lo he mirado muy bien porque depende igual el navegador que utilices o la ruta que te genere. Igual ni te lo da como paso. Entonces, no creo que pase. Eso pasa, ¿eh? A alguno le costará hacer la ruta porque... Cuando hay carreteras que continúan en pista pero que la tienen bloqueadas para los coches con piedras o lo que sea, normalmente el GPS te dice que por ahí no se puede continuar. No te deja pasar, sí. No puedes marcar la ruta por ahí, no te la marca. Sí, con Railway GPS puedes cambiar los mapas. Entonces, si pones un mapa que está específico de bici, sí que te da el OpenStreetMap, el OpenCycleMap sí que te permite enrutar y no te da problemas. Pero con Google Maps y depende cuál, yo creo que te pasa eso. Que no te da la ruta y te pone como que no hay paso. Sí. Era juego, pero bueno, no es la intención de que sea problemático el pasar. De hecho, está dicho en la web y en los foros y eso se comentará. Bueno, sí, de todos modos, claro, tú das el track en este caso. O sea, ya tú lo tienes hecho. En este caso no hay ningún problema, sí. No hay ningún problema. Sí, el problema sería Transibérica. Sí, cuando tú lo quieras. Transibérica. Pero bueno. Ya, sí. Vamos a Transibérica. Carlos, ¿por qué ese cambio a hacerlo internacional? Digamos, yo creo que se había escuchado un poco que este año iba a ser una edición más internacional, pero yo creo que nadie se veía venir esto. Todos pensamos, bueno, pues será que va a ir por Portugal, más por Francia, tal, pero yo creo que esto no se veía venir. No se veía venir, está bien, está bien. No, se me ha ido un poco de las manos el tema, pero no sé, a ver, el plano original era conectar o tenía en mente conectar Montmentu, pasando por Montaigual, haciendo un doble paso de Montaigual porque tiene muchas vertientes, y volver a la peña de Francia. Entonces, tenía pendiente pasar por Cataluña, que estaba siempre pendiente, ¿no? Pilla un poco a desmano para poder hacer ninguna ruta que lo cruzase. Entonces, mi idea original era esa, ¿no? El hacer una vuelta más internacional y pisando bastante Francia yendo así hasta Alpes. Pero bueno, al final, por una cosa y otra, surgía la posibilidad de poderse ir un poco más lejos. Todavía no puedo decir todas las razones, pero bueno, es un paso que también es atractivo y le tengo nostalgia. Lo he hecho dos veces en ruta y bueno, es un puerto mítico y al Estelvio pues era un poco cerrar el círculo, ¿no? Y bueno, el poder ya llegar a Italia, que creo que está bien. Se va un poco de madre porque está ya en Dolomitas y es bastante más lejos de lo que podía haber sido. Pero bueno, yo creo que ha gustado a la gente, que lo ha visto como atractivo y diferente. Y bueno, al final sí que es bastante internacional porque este año, ya te digo, se pasa por Italia, Suiza, Francia y España. Y salen unos 2.600 kilómetros, de los cuales prácticamente la mitad son fuera o alguno más incluso. Sí, marcas como los primeros 5 checkpoint, el quinto yo creo que ya es un poco en la frontera y el resto vuelves a entrar. Claro, la salida es dura. O sea, el primer parkour creo que es bastante largo, ahora nos dicen los kilómetros, pero claro, al final es a subir al Estelvio. Sí, es desde Guadozano, hay un puerto previo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo tendría que mirar, y se sube al Estelvio. Son 143 kilómetros de parkour y 4.500 metros. Así que sí que es duro. Pero claro, solo el Estelvio hacen casi 2.000 metros, porque sube desde Merano, que tendrá 600 o así, hasta 2.600, son 2.000 de subida, solo el Estelvio. Entonces, a nada que subes algo más. Pero bueno, al final es un parkour que lo das hecho y luego la conexión o hacer la ruta no tiene demasiada dificultad en alzar los puertos, porque son puertos muy grandes. Y Furcapaz todavía estoy en duda de si ser un punto o un checkpoint, que todavía hay que acabar de cerrar algún detalle, pero en principio, como está, está bien. Tanto Momentus como Montaigual serán puertos de paso, que no se podrá subir y bajar por el mismo lado. La verdad es que buscas en la vida para hacerlos de paso. Eso bueno, ya se comentaron a los participantes y tal. Pero bueno, ya lo dijo de antemano, porque se sepa y no se vea que... Que se vayan poniendo en aviso. Que del Estelvio a Furcapaz, eso no es llano tampoco. O sea, toda esta primera parte es fastidiada. Ya de Furcapaz al Momentus es donde se puede empezar a jugar. Por un poco por lo que hemos visto. Eso es. De del Estelvio al Furcapaz está la bula, creo que es. Que te comes sí o sí. Y luego hay otro puerto entre medias que no es tan duro. Pero sí, hay dos puertos. Y luego ya de Furcapaz es lo que pasa, que ya es muy llano. Depende por donde vayas, puedes coger todo el llano, ir por Lausanne, dar la vuelta al embalse, al lago. Eso lo estábamos viendo antes. Era lo que estábamos discutiendo. El lago por arriba, y luego bajas. Pero claro, si volvías a Italia, luego tienes que volver a pasar Alpes, ¿no? Sí, te lo volvías a comer. Eso es. Lo más fácil yo creo que es por Lausanne, ir por el norte. Aunque es más largo, pero por el sur hay una carretera que no se puede, hay algún problema. Sí, Lausanne, Ginebra, pillar el lago. Son astronómicas. Sí, sí, total. Y luego ya bajar hacia Momentus. Es la parte yo creo que un poco más juego va a dar, o no tanta, porque entiendo que esta va a ser un poco la opción mayoritaria. Y luego ya, bueno, cada uno por una carretera o por otra. Pero sí es la mayor distancia entre dos checkpoints. Luego ya se empiezan a juntar un poco Momentus y eso, Montigual y Carcasones y luego a Luis Compani. Tú dices que te siguen saliendo 40.000, 45.000 de desnivel, pero hombre, aquí hay bastante puerto y no solo los obligados, digamos. Bueno, yo tengo el track hecho y no está muy definido, o sea, no está muy perfilado, que seguro que se puede ahorrar más. Igual también me he metido por alguna autoguía o algo, pero sí me salen unos 2.650 o una cosa así y 41.000. Así que no creo que debería de aumentar más que eso, 41.000 o 42.000 metros. Y siempre hay errores de túneles y tal. Entonces yo creo que al final también fue un poco la decisión, ¿no? El Turó de Loma, pues es un puerto que es duro y también, joder, decía Javi, suaviza un poco, que esto se va de madre y tal. Y he metido el Santuario del Mar del Mont, que también es duro y es chulo. Sí, bonito es en la foto. Y en la foto se ve bien, ¿no? Sí, y el Turó de Loma, que también es duro y bueno, lo han arreglado hace un par de años, que espero que los 100 participantes lo disfruten mejor que cuando lo subí en su día, que estaba reventado. Te lo iba a decir, porque en la foto se ve el asfalto reventado, ¿eh? En la foto que tienes puesta el asfalto se ve mal. Sí, la foto, sí, la arreglaron hace un par de años porque estaba muy mal. Pero yo creo que me hace apenas un sitio también bastante especial. Los dos, ¿eh? También Mar del Mont, la parte de arriba es muy... La parte fotogénica es como muy especial, ¿no? El que haya un Santuario arriba siempre da un toque. Y están metidos, pues para quitar un poco el paso por tanta general que nunca es fácil. Y por lo que decís, al final es muy llano entre controles, que es muy fácil pillar enlaces bastante sencillos. No hay mucha navegación este año tampoco, que eso yo creo que también es algo que la gente agradece, ¿no? Es uno de los motivos porque hay 10 controles y no 3 o 4, como había las primeras ediciones, que había 4 controles. La distancia es muy larga y una ruta que es más abierta, que da más juego igual, pero que se hace muy monótona, muy aburrida. La navegación puede suponer grandes cambios de ir por un sitio o por otro o de liarla mucho con la navegación y hacer una ruta muy mala, pues pueden depender. En 1.000 kilómetros, pues fácilmente 4 o 5 horas puede haber de error o más. Y aquí no. Aquí entre que de control a control hay 150 o 200 kilómetros. Por muy mal que lo hagas, no hay una hora de diferencia, entonces yo creo que eso también ayuda, ¿no? El que no se dé la ruta es por logística, que yo no puedo hacerme responsable de 2.600 kilómetros, bastante de un parkour de 140. El poder revisarlo y que no haya ningún problema de track o tal ya exige bastante. 2.600 sería imposible, ¿no? Siempre habría muchas liadas, algún error de track, etcétera, o carreteras que han cambiado, o pasos por pueblos, o historias que siempre es más problemático, ¿no? El tema de responsabilidad y tal. Y así yo creo que se mantiene un poco el espíritu y la diversidad, el que pueda haber algún punto, ¿no? Pues como decís del paso de Suiza, etcétera, pues que algo de juego, de navegación y tenga un poco de aliciente, que siempre es bonito, ¿no? Cuando en este tipo de pruebas tú piensas que tu ruta no, cuando haces algo diferente al resto, que lo estás haciendo mal. Entonces, y ese estrés un poco psicológico de la gestión, ¿no? De la ruta, yo creo que siempre viene bien. Viene bien o es un aliciente más, ¿no? Sí, es característico con este tipo de pruebas. Y sin que sea una locura de decir, buf, estoy aquí 20 días gestionando el track, o pues, ejemplo mío mismo, ¿no? En Polonia, que estuve 3 días enteros, o sea, 10 horas en el ordenador, 3 días, 30 horas igual, o 20 y pico horas. Entonces, para hacerme el track, porque no se podía pisar más de 2 kilómetros de nacional seguido. Están todas las nacionales prohibidas, y eran muchísimas. O sea, todas las carreteras principales, carreteras principales, no nacionales. Imaginaros que os dicen que todas las nacionales y autonómicas están prohibidas. Pues te vuelves loco. Te vuelves loco, si no conoces la zona, te pueden vender en serronas. Ya tenía los 4 controles hechos, de 1500, que bueno, 400 kilómetros de control a control no es tanta locura, y de repente me explotó la cabeza, porque mirando tracks, no sé qué... Pero así tuve un montón de penalizaciones, hora y media, o dos horas, no sé cuánto me metieron, porque la ligaría en alguna nacional que no encontraba soluciones, que encima te obliga, cuando no encuentras, pues a tirar muy al norte, o pistas de tierra, o que no sabes cómo están. Y claro, yo no me la jugaba, es decir, 20 kilómetros de pista, o 15 de pista, o meterme un puerto de gratis cuando no lo tenía medio claro, ¿no? Y era complicado, y tampoco es plan de ponerlo tan difícil. No, pero viendo el recorrido, o sea, viendo el mapa con los puntos, sí que es verdad que tienes como al principio, nada, los 3 puntos que te meten por Suiza, y luego de Suiza, del Fulcapaz a Mont Ventus, pues ahí tienes la zona que hemos dicho que puede dar juego. Luego, la zona media, yo la veo como que casi todo el mundo va a ser lo mismo, porque los puntos en los que dices tú están bastante, bastante seguidos, hasta que llegas a la presa de Canelles, y ahí hay otra separación grande, que ahí puede dar juego también de navegaciones diferentes, o no, es atravesar ahí Aragón, ¿no? Sí, al final no hay mucha opción, porque o bajas antes o después al Ebro, ¿no? Pero bueno, se podía ir más al norte, al final casi todo el mundo pasaba por Logroño, que es algo que en un principio no me molaba mucho, porque no es una ciudad tampoco muy amigable, pero bueno, yo creo que sitian suficientemente al norte, y más problemático es el paso por Zaragoza, yo creo que ya al poner el control tan al norte nadie bajará tanto, entonces que todo el mundo como mínimo vaya por Egea de los Caballeros y Tudela, Tudela, Calahorra, entonces yo creo que no hay mucha diferencia, hay dos o tres alternativas, pero no cambia mucho. El cambio que puede hacer así más importante, yo creo que es la bajada de Montaigual, que ahí pueden tirar hacia Montpellier o meterse un poco más por el macizo central, la diferencia no es tan grande, pero sí que hay muchas carreteras, y ninguna es buena del todo, yo creo que puede haber juego. Montaigual es una subida también mítica, que espero, no sé, todavía ando mirando, pero que se involucre un poco Tim Crave, un escritor y, bueno, un ciclista y escritor que ha hecho varios libros de ciclismo y uno sobre Montaigual, el ciclista que, bueno, me inspiró a subirlo en su día y espero poder hacer algo con él. Sería algo bonito, sí. Sí, ando pendiente de poder eso, en el Welcome Pack o regalar algún libro o que se presente en la salida o hacer algo. Y a ver, estoy hablando para republicar el libro en español, que se agotó hace tres años y, bueno, la editorial es de aquí de Bilbao y esperamos poder republicarlo en español y, a ver, por lo menos eso, ya unos cuantos libros le compraría, así que estaría bien. ¿Cómo es el libro? El hecho de... ¿Cómo se llama? The Rider, creo que ese es en inglés, y El ciclista en español. Yo tengo una edición que no era previa a que fuese Libros en Ruta, que es el que tuvo la última publicación. Bueno, por lo visto, le estuve hablando con Eneco, el de la editorial, y prescribieron ya los derechos hace un año o este año o algo así, y los tiene que volver a comprar, poder volver a editar. Y ando ahí con problemas porque se habían comprado ya los derechos a otra editorial, los ha debido recuperar. Bueno, andamos ahí negociando y un poco detrás también porque me interesa el que se publique el libro y que esté para mayo. Y si puede ser en Libros en Ruta y tenerlo aquí en Bilbao y poder hacer algo, algún descuento o lo que sea, pues mejor, ¿no? Ayudar a alguien que esté cercano. Y es un libro que se vende de normal bien y yo creo que si se publicita también un poco en Transibérica con algún descuento o lo que sea, yo creo que puede encajar para vender. Y es un libro interesante, es un poco friki porque es del Tim Craves del 79, creo. Es muy antiguo de cuando corría el tío este porque tiene 82 años ya. Y bueno, explica un poco cómo era la vida de amateur. Bueno, él competía en una especie de continental en su día. No sé cómo se llamaban, eran amateur, pero eran entre profesional y amateur. Y tenían sus propias ligas e historias y pues este tampoco, no sé, yo creo que tampoco ganaba nada, pero era buenillo y siempre andaba ahí al quite y como lo cuenta es interesante, ¿no? El tema del doping, era innombrable, pero todo el mundo sabía. Y andaban ahí como se preparaban y está bien como lo cuenta porque es muy personal y está chulo el libro porque es de montaigual casi todo, ¿no? Está enfocado a esa carrera que quería ganar allí y cómo se conocía la zona y tal, pese a ser belga. Y está bonito, yo creo que puede estar chulo. Siempre hemos mantenido aventura, siempre lo hemos dicho y nunca lo hemos terminado de hacer, pero siempre hemos pensado en llamar a la... ¿Alguna editorial a la de Libros de Ruta? A la de Libros de Ruta para hacer un programa con ellos, ahora que nos volvió a nombrar Carlos. Es que siempre lo hemos dicho desde que empezamos hace años, desde que empezamos con el podcast lo dijimos y nunca hemos terminado de decidirnos a escribirlo. Pero Libros de Ruta es la que tenemos ahí fichada. Ya que lo dijimos ahora que lo hemos dicho en un programa, pues lo escribiremos ya. Porque a mí me flipa el mundo editorial. Bueno, y el ciclismo... Para ver cómo funciona. Sí, sí, a ver cómo funciona y todo lo que acaba de contar Carlos, de derechos, de tal. Porque hay muchos libros... El contacto, porque no es problema. Yo creo que estaré dispuesto. En ECO es un motivado del tema, controla mucho, tiene librería también. Sí, sí, tiene. Aquí en Bilbao y... Es editorial y librería. La librería es más por tener un espacio que otra cosa, yo creo. Porque su principal, yo creo, trabajo es editorial. De hecho, la librería solo abre dos días entre semana. O sea, no es ni... No es una librería como tal y ya te digo que vende bastante online. Anda en eso, publica creo que cuatro o cinco libros al año, que es bastante para ser una editorial dedicada casi exclusivamente a libros de ciclismo. Y bueno, que tiene publicaciones importantes, ¿no? Todos los años hace alguno. Ahora Chaka habla del andismo y siempre hace ruido y sacan libros interesantes que para los que nos gusta este tipo de historias está muy bien. Volvemos a Tras Ibérica. Dejamos esto ahí. Ha salido cultura, literatura y cine hoy. Lo dejamos ahí. A mí ya me trastocó lo de que se saliera de día porque antes, hablando con Ventura, dijimos, bueno, yo creo que si sale de noche, primera noche, el estelvio, no sé qué, bueno, entras a Suiza, pero yo creo que no hace falta hacer noche en Suiza. Me preocupaba, digo, es que hacer noche en Suiza, yo creo que la noche en Suiza te la comes, la primera noche. Ya sí. Ya sí. Pero tiene también la motivación, subir este el vio de día, que también está bien. Ya, ya, ya. Sí, pero haciendo los cálculos... Bueno, diría que andarán ahí a uno, pero bueno. Haciendo los cálculos económicos, digamos, hay que tenerlo claro, porque al final, oye, creo que va a costar un poco más que una transibérica, digamos, por la península, pero bueno, tenerlo claro. Por dónde mirar bien los pueblos por los que vas a pasar, pues a lo mejor desviarte y no pasar por un sitio tan principal, sabiendo que si vas por un sitio más secundario, puedes encontrar un sitio, a lo mejor algo más económico, para quedarte y demás, pero tienen que mirarlo, hay que mirarlo bien o animarse mucho a no hacer todas las noches en alojamiento, que fue lo que... Que al final siempre son las dos versiones, o te quedas en alojamiento, o te quedas en la calle, o noches fuera y noches dentro. Yo creo que esa sería la opción más adecuada en este caso. También dependes un poco del clima, cómo te vaya a caer. 24 de agosto, o sea que... Bueno. Sí, esa zona a agosto puede... Bueno, es lo mismo de siempre. Bueno, hemos visto... No podemos decir nada. Hemos visto tormentas en las Three Peaks y demás, o sea que no sabes cómo va a caer, pero sí, yo creo que lo más adecuado en este caso sería combinar una y otra. Sí. Carlos, y en cuanto a la inscripción que antes comentabas que habían sesenta y pico ya, ¿se ha notado aumento de participación extranjera, por decirlo así? ¿O sigue habiendo bastante cupos españoles? Hombre, siempre hay más extranjeros, ¿no? En principio, en esta prueba. ¿En transibérica siempre? Sí. Siempre hay más extranjeros. El año pasado hubo el que más extranjeros, además. Hubo un 65... 68% extranjeros. Me dio la sensación que como solo hablaba con los españoles, me dio sensación de que sí, que había bastante español, pero... No, no. El año pasado hubo el que menos, con diferencias. Ah, vale, vale. Y este año pues lo miro porque es un dato que no he mirado todavía. Tengo los datos globales, pero de transibérica no lo he mirado y me cuesta un segundo mirarlo, que estoy con el ganador. No, pues mira. ¿Qué se va a leerar de este cambio, Bentum? En lo que Carlos mira el dato. Es nuestro amigo Jaime Ackerman. Cuando volvamos a hacer el especial... No te creas que como le digamos que pasa por Suiza, Francia y tal, nos busca... Pero por eso que se alegra, que se alegra el cambio. Ah, sí, sí, claro, claro. Que él había dicho que es una transcontinental o algo. Va a poder meter grupos extranjeros. Sí, sí, eso por supuesto le va a dar su guión. Sí, sí, le tenemos que... Vamos, le pasamos el podcast para que vayan viendo... Le pasaremos la web para que vayan viendo los puntos porque... Y se lo va a currar, ¿eh? No, que en Italia... Claro. No sé cómo estará el mundillo hardcore suizo. Pero en Italia fijo. Sí, Italia sigue a cañón. O sea, que... Sí, sí, en Francia encontrará. O sea, hay mucha punca rara. Sí, 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 o sea, no, no, le va a gustar. Sí. Pues 64% extranjeros, así que estamos parecidos. Pues mira, pues mira. 16 españoles y 46 extranjeros. Así que... Pues me sorprende porque creía que iba a haber más... Por ahora más porcentaje extranjero, pero mira y... Sí, hombre, también es verdad que es un aliciente para la gente de España, pues... Viaja hacia... Salir fuera, ¿no? Sí. Salir fuera. Y también al revés, ¿eh? Uno que andaba curioso dice... Uf, es que no me mola que salir de España... Claro, tira para atrás. No, no, te da miedo. No, no, hay de todo. Pero terminar, o sea, salir y terminar en España y no tener que volver porque, claro, tú imagínate, yo qué sé, el año pasado los que vienen de fuera, que terminaban en Bilbao, luego tenían que volver, o sea, coger avión internacional. Bueno, si no vives cerca de Bilbao también me vas a tener que coger avión. Si vives en Andalucía, pues es casi como ir hasta Bélgica, más o menos. O sea, que para el caso viene siendo lo mismo, no, pero me sorprendió, me sorprendió que... Hombre, yo creo que sí, que esta prueba llama un poco más al rollo, a lo mejor, extranjero, porque a lo mejor esa gente más alrededor de Italia que puedan decir, oye, pues tengo la salida súper fácil, como la salida de la Tripik, los que son de la zona de Viena y demás, joder, tienes la salida súper fácil, y luego ya, oye, pues solo tienes que volver, claro. Y sí que echa para atrás este rollo internacional, te lo digo ya y te lo digo personalmente, yo dije muy alto y claro que mi intención era repetir el 2024 la transibérica y yo no lo tengo ya tan claro. O sea, no, no lo tengo tan claro. Es por Suiza, ¿eh? Reconócelo, es por Suiza. Es por Suiza, es por Suiza. No, vamos, pero te lo digo claro, yo para salir al resto del Estado español, yo tengo un descuento residente, el vuelo no me sale caro, pero yo ese descuento residente no lo tengo para ir al extranjero, para ir a Italia. Gracias a Scala, y de Valencia a Milán hay vuelos por cuarenta euros, o de Bilbao, pero lo tienes que hacer sin Scala, ¿eh? Sí. Pero lo coges por separado. Claro, lo tienes que coger por separado. Por separado. Claro. Que si lo coges unido, con Scala, no hay descuento residente, aunque aterrices en Barcelona, pero no, no, sinceramente, sí, sí, a mí me da más cosas, o sea, el hecho de prepararte, el estar tanto tiempo en el extranjero, lo que sea, o sea, yo no soy una persona, yo soy una persona insegura, y ya pasé bastante nervio para salir de Málaga, imagínate para salir de Italia, que me dará algo. Pero yo, te voy a ser sincero, yo intenté hablar con Belma, para ver si nos apuntamos como pareja, y ahí ya un poco mitigar los nervios entre los dos, claro, claro, pero no está por la labor, ¿eh? Ya te digo yo que Belma no está muy por la labor, y ese lado se me está cayendo. Tengo que hablar con Javi Gamayo, que es mi entrenador, para ver cómo focamos. No lo gestionas, encima yo tampoco puedes tirar de mí, porque yo sigo sin empezar. Vaya o no vaya, haremos, nuestra intención es hacer el especial que como hicimos el año pasado, o bien uno en bici y uno aquí, o bien los dos por aquí. Exacto. Pero vamos, la idea sería hacerle seguimiento, voy a contactar con, tanto con Carlos, Javi y la organización, como con participantes que vayan, que pueden dar contacto con ellos, y hombre, yo creo que eso fue bastante divertido. Sí, sí, fue divertido y lo hemos hablado, y seguramente haremos alguna otra prueba, así que es genial. Pues yo no sé, no sé si… Eso espero, que yo creo que funcionó muy bien, se agradeció, y yo creo que dio un punto de seguimiento bueno. Lo he estado hablando, este año también, bueno, no es ni medio fijo, pero Fletch está interesado en hacer Transibérica, que sería también un puntazo que se anime a dar el salto, porque es un poco fuera de su zona de confort y sus pruebas de dos o tres días. Es lo único que no le encaja, ¿no?, el tener que estar fuera de siete o ocho días. Claro, ya tiene que encargar más cosas. Pero sí que lo ve atractivo y anda pensándoselo. Un poco también a raíz de ello, ¿no?, le comenté, porque del podcast y del tema, que él también los escucha y le mola mucho el tema, y de poder trasladarlo a papel, que es algo que me gustaría en 2024 engatusar a algún periodista, y aunque sea a través de podcast, pero… Molaría. Poder trasladarlo a papel y hacer una columna, una página, porque al final de verano no creo que vendan muchos periódicos o tengan tanto contenido, y algo así podría encajar muy bien y ser bonito, ¿no?, de poder retransmitir y recuperar la nostalgia de papel. Yo creo que no se hacen ni las vueltas hoy en día, pues sí, pero que cuesta, y que yo creo que daría un juego a poder contar anécdotas e historias que, bueno, ya os visteis contra vosotros, ¿no?, Ventura sobre todo, que a nada que rascaba, que todo el mundo teníamos aquí para contar batallas y, bueno, los participantes aún más, ¿no?, pero que es bonito el poder visibilizar todo lo que pasa, porque ni desde la organización somos conscientes ni de un tercio de lo que pasa, ¿no?, porque cada uno tiene sus historias y sus aventuras y yo creo que es bonito el poder retransmitirlo y ser conscientes, ¿no?, de lo que implica y de lo que hay detrás, que es muy bonito. ¿Se presta? Yo creo que se presta porque… No, se presta totalmente. Una prueba más corta de dos, tres días, al final no te da mucho margen, al final está… Pero esto sí, porque puedes hablar un poco con todo el mundo, con la gente de adelante, con la gente de atrás, te da… llamar a gente de la zona, cómo se hizo, no sé, para que te cuenten cómo es su zona. A mí me resultó bonito y como participante lo iba oyendo… Como participante te prestas porque sabes que en algún momento vas a parar, ¿sabes? En una prueba de dos días o tres hay gente que descansa media hora, con lo cual es difícil estar pendiente de hablar, de recibir llamadas, de tal, entonces este tipo de pruebas se presta para eso, o sea, que… Yo te lo digo, yo me lo pasé que te cagas y repito con mucho gusto, así que… Lo haremos. Que veremos, veremos, a ver. Dos cositas antes de que me había despistado. A ver, la que creo que ya se hizo los años anteriores. Las pruebas, se abren las inscripciones con mucha antelación, uno se escribe ahora, al final no sabes cómo vas a estar en esas fechas, si te va a surgir, vas a tener algún problema, algún contratiempo. ¿Habían seguros, si no recuerdo mal? Sí. El año pasado hicimos un seguro para la gente que tenía dudas, poder recuperar el 100% de la inscripción, igualmente para los que no tienen seguro y aunque sea un poco embolada, seguimos teniendo cláusulas de devolución y a una mala recuperaría un 50%. Es que yo creo que es importante porque la gente… No cambia mucho tampoco, pero bueno… No, pero es importante. Va con condiciones, pero el seguro sí que lo sigue cogiendo gente y está bien, ¿no? Al final no tienes que justificar nada, dices que no vienes y ya está, se devuelve la inscripción y listo. ¿Cuánto es el seguro? Es que nada por la gente que tiene miedo de que se pierda la inscripción o que se agoten las plazas, etcétera. Porque al final del año pasado sí que para enero ya estaba prácticamente todo solado en Transibérica. ¿Para Transibérica cuántos slots tienes? O sea, ¿cuántas plazas? Pues habíamos pensado 100, aunque igual se amplía 150 viendo cómo está el tema. Porque sí que puede que 150 esté bien y yo creo que además en Italia yo creo que tendremos ayuda para la salida y será más sencillo. Así que veremos, veremos a ver cómo va y si eso pues… si se agotasen pues haríamos alguna repesca o ampliaríamos sin problema porque no… Para Basajón y Transpirinés sí hay un poco más de plaza, ¿no? 150, 200 si no recuerdo mal. Sí, hay 300 en Basajón que ya se han vendido más de la mitad, 240, bueno, 250 en Transpirinés y 100 en Basajón en Transibérica y ya se han vendido más de la mitad, así que contentos que este año os digo que se han apuntado más del doble que el año pasado en estos días y bueno, la gente yo creo que animada, muchas preguntando e interesadas, así que bien. Fantástico. Oye, te estuve dejando antes de nuevo la web, obviamente para mirar los puntos y demás y esto es una pregunta personal, te vi la parte de la store, de la tienda, que vendes los mapas de las transibéricas del 2022 para atrás, ¿vas a vender el del 2023? Que yo no lo tengo. Sí, de hecho, yo no estaría actualizado, pero sí, lo tengo que actualizar. Estamos trabajando en ello, como diría alguno, pero sí, porque vamos a subir tazas y más merchandising de cara a Navidad, sí que queremos subir unas cuantas historias y a ver, tengo que actualizar, el mapa está, así que si no me escribes una nota o me dices que no hay problema. El de Transpirinés creo que sí que lo subí, porque me lo pidió el de Basajón igual, no sé, había un mapa que me ha pedido alguno y ya lo he subido, lo he actualizado. El de Transibérica no, así que no está, pero sí que tengo copias, así que no hay problema. Ok, bueno, me lo puedo pedir, te voy a decir a Dale, me lo puedo pedir para los Reyes. Y en cuanto a… De 2024 ya. En cuanto a normativas, seguimos con más o menos igual la regla de las cuatro horas de sueño, la fórmula matemática no la voy a cambiar, que ya te has cansado de explicarla, con lo cual… Sí, ya no hay que revisarla nada, ya se entiende, sí, está… No, no hemos dejado igual, yo creo que más o menos se ha acabado entendiendo, ha hecho bastante ruido y ha llegado mucha gente que lo ha comentado y yo creo que está bien, ha funcionado muy bien, la gente yo creo que lo ha agradecido en Transibérica y no ha tenido tanto impacto negativo como podíamos pensar que podía ser y al revés, la gente yo creo que agradece que tenga esa tregua, el 80% igual ni de afecta y bueno, sí que ha hecho un pelín de criba, ¿no? A quien andaba ahí tentando la suerte o jugando con ello que sí que le ha perjudicado, pero bueno, es el filtro que se busca, ¿no? El evitar que la gente vaya por ahí durmiendo dos, tres horas muchos días, así que yo creo que ha funcionado bien y que creemos que funciona bien y sigue, vamos. Y luego, tú se lo llegaste a preguntar lo de la Women Camp con… No, sí, se ha notado, obviamente, los campamentos para mujeres, uno de los fines es que se animen a participar más en los diferentes eventos. ¿Se ha notado que poco a poco, digamos, hay un pequeño trasfase? No está muy claro porque tampoco hay mucha participación. Este año ya se han apuntado, del último training camp a pruebas de este año se han apuntado dos, que yo creo que está bien también porque es un porcentaje ya relativamente alto, ¿no? De 19 que vinieron dos. Hay muchas chicas que repiten a los Women Camp, que está guay porque al final tienes ahí al público recurrente, ¿no? Y fiel, eso está bien. Y este año sí que les hemos ofrecido un descuento para, bueno, para que repitan y para que den el salto a las pruebas. Y así poder tener ese seguimiento, ¿no? Porque al final era una duda también que teníamos el año pasado de, joder, realmente sí que hay salto, ¿no? No teníamos un seguimiento claro, tampoco hay tantas chicas, tampoco nos lo hemos planteado. Pero sí que este año, ya te digo, que hay dos que ya han pasado, otras dos que estaban interesadas que yo creo que también se apuntarán. Y también pasa al revés, que muchas chicas que vienen a, por ejemplo, a Traspi en el Babasajón, luego han venido al Women's Hailing Camp porque al final lo ven como más de ocio y está guay porque así aportan su experiencia, que es un poco lo que se busca y se hace un mix muy chulo, ¿no? La gente más novel, gente con experiencia tanto en los Women's Camp como en eventos más largos y está muy guay el ambiente que hay y al final es como una fiesta, ¿no? Algunas lo viven muy nerviosas y con miedos y tal y luego pues otras que van como muy de paseo y va muy sobradas y yo creo que es un poco la idea de esos encuentros y que funcionan bien. Genial, genial. Nada, yo creo que no te podemos ir cerrando. Ya te habrá acabado el partido de Bilbao, que no podías aparcar por tu casa, ya lo tienes controlado. Bueno, ando controlado, sí, pero bueno, ya el coche se queda aquí, voy andando a mi casa, que no el coche, mucha pereza me da. Bien, bien, pues Carlos, nada. Están ahora de partido, acabarán la hora del partido y será peor todavía. Pues sí, pues sí, casi que mejor que ahora que no hay muchos alejos de la gente saliendo. Carlos, de nuevo mil gracias por dedicarnos un cachito de tu tiempo y nada, volveremos hablando a lo largo del año seguramente. Sí, y nada, estaremos pendientes de las novedades, de las cositas que tienes que ir anunciando y que en los próximos meses también comentas que anunciarás algunas novedades, así que estaremos pendientes para hacernos un poco eco. Ok, perfecto. Yo citaría para enero para hacer un Women Ampe cuando lo anunciemos que poder hablar de ello y tal, y poder hacer una recapitulación o una revisión o tocar un poco lo que queráis. Sí, y como nota también de Neko, de ciclismo en ruta, que yo creo que puede estar chulo. Y nada, un placer como siempre y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya los oyentes, nada más. Agradecerles el estar con nosotros de nuevo, una vez más. Esperemos que se hayan informado bien, hagan bien las rutas, piensen bien en dónde se apuntan el año que viene y darles opciones. Ventu, queríamos aprovechar para... Sí, para... Que hace tiempo que no lo nombramos. Que no lo nombramos para recordar nuestro... Sintonía. Sí, nuestra sintonía que es de... Es que le vi la camiseta ahora a Day y digo, coño, mira, es un grupo de aquí, de Canarias, de hardcore instrumental, aunque han hecho... Ya que lo nombras, mira, genial. ¿Salieron en la Metal Hammer? Sí, salieron en la Metal Hammer y ahora en dos semanas van a reeditar el disco con voces. Han buscado colaboraciones... Ya me están haciendo trampas, está como Carlos Mazón haciéndome trampas. Pues sí, han hecho colaboraciones con bastante gente famosa, entre ellos el cantante de Defcon 2, que estuvieron de gira con ellos, bueno, hicieron dos conciertos por aquí en Gran Canaria y en la península y van a sacar los mismos temas, pero le han dicho a Strawberry y a otra gente que ya irán anunciando que le pongan voz al tema, le digo, o sea, que va a estar curioso. Ellos son mudas, son Kaz y Cristo, Carlos y Cristo y nada, bichenlos y escúchenlos que molan mucho. En todas las plataformas, igual que nosotros, los pueden encontrar. Y nada, pues nos vemos en las carreteras. Nos quedarán uno o dos programas para finalizar el año, así que nos veremos antes del 31 de diciembre. Un abrazo grande. Chao.